La historia de Marvel's Spider-Man 2 guarda más secretos de lo que crees. El equipo de Insomniac Games nuevamente nos impactó con la narrativa de su secuela, prestando atención a los detalles que seguramente los seguidores del primer título reconocerán. Hoy vamos a analizar la historia del juego para desentrañar por qué funciona y más importante, cómo es que siguen conectando con los jugadores para entregarnos la que para muchos es la mejor versión del arácnido. Y te estoy hablando de detalles como que desde el inicio tenemos a Miles tratando de escribir su ensayo de ingreso a la universidad, subtrama que vemos a lo largo del juego y que parece inofensiva. Sin embargo, es un reflejo de cómo el chico no se siente listo para dar el salto a la vida adulta y no hablamos solo de crecer como persona. Esa inseguridad también lo atormenta en su papel de Spider-Man. Es por eso que el chico no se siente listo para grandes retos por su cuenta, por lo que pide ayuda a Peter para luchar contra Sandman. Su madre le menciona a Peter que solo busca ser mejor. Para ayudarlo, ese conflicto sin resolver no le permite concentrarse en sus tareas personales. Miles quiere estar a la altura, pero se le dificulta mucho. Que ojo, no por la parte del equilibrio como es con Peter, sino por ser lo suficientemente bueno o estar a la altura de la situación. De hecho, el muchacho parece no tener problemas para equilibrar su vida. Si falta algunas clases y compromisos personales, pero estos son en su mayoría para escapar de su computadora y no afrontar su ensayo, quedando atrapado en un ciclo interminable del que no quiere salir. Miles solo necesita que su mentor lo apoye en este tipo de problemas, pero ¡oh sorpresa! Peter también lidia con otras dificultades. La suerte Parker sigue contaminando su vida personal. Con solo intervenir en la lucha de Sandman, el arácnido gana, pero el hombre pierde. Y que lo corren, vámonos pa' fuera. Este parecía solo un empleo más, pero resulta que no era así. Si bien comprende que la participación de Spider-Man en eventos importantes de la ciudad es vital, no puede esconder su deseo por tener una vida normal y con un nuevo héroe en la ciudad tal vez sea momento de hacer una pequeña pausa. La aparición de Harry apoya este sentimiento, pues genera en Peter nostalgia por una época en la que este deseaba ayudar al mundo, pero de una forma más simple, sin dejar de impactar de forma positiva a todas las personas. Las piezas están en su lugar. Miles mejoró mucho como héroe, su mejor amigo regresó y su sueño original para descontaminar el planeta está más cerca que nunca. Esto planta en el héroe la idea de renunciar, o cuando menos tomar un ligero descanso para dedicarle tiempo a esa idea que dejó atrás. Pagaría las deudas y seguramente habría más tiempo para dedicárselo a Mary Jane. Lamentablemente, Peter no puede tomar una decisión tan importante ahora porque una nueva amenaza llega a la ciudad. Kraven el cazador Con el objetivo de encontrar al enemigo perfecto. Esto lo lleva a cazar a los enemigos de Spider-Man del primer título, pero hay algo curioso. Si bien algunos como Volter o Scorpion parecen seguir en el mundo del crimen, no es el caso de Tomstom que ahora trabaja en una feria como mecánico, o Sandman que lleva tiempo redimido y lejos del crimen. Esto parece no importar a Kraven quien los obliga a volver para tener su anhelada pelea. Algunos escapan y otros no tienen tanta suerte. Esto provoca que Peter no pueda retirarse hasta detenerlo. Aunque odia a estos sujetos, jamás les desearía la muerte. ¿O sí? Un fragmento de su mente muestra que muy en el fondo siente que estos podrían morir y los problemas desaparecerían. Pero ojo, no es lo que piensa. Son sentimientos enterrados en su subconsciente. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Para acabarla de complicar, Harry reveló que volvió gracias a un tratamiento experimental que ahora sabemos es el simbionte. Pero este no parece reaccionar mucho a Harry. De hecho, hay varios momentos donde se nota atraído hacia Peter, pero no le dan importancia. En determinado momento encuentran a Kraven, y este sin dudarlo apuñala a Spider-Man para asesinarlo definitivamente. Pero ¿por qué? El cazador busca un rival digno, pero parece no prestar atención a ninguno de los hombres araña. Que ojo, los estudió bien. Era más que consciente que estos intervendrían en algún momento, pero no le generan ningún interés. Para entender esto, debemos saber que Kraven está muriendo de algún tipo de cáncer. Pero para él, esta es una forma de morir muy simple y sin honor. Por lo que decide ser dueño de su destino y perder la vida de la mejor forma que él conoce. Pero no solo es un hombre en combate, sumamente culto. Ha estudiado conocimientos de todo el mundo para mejorar su capacidad de cazar, haciéndolo prácticamente imparable. Es por eso que los arácnidos no le parecen interesantes, al menos por el momento. Porque los analizó y sabe que no son capaces de matar. Es por eso que al tener a Peter de frente, a diferencia de otros, este no está jugando. Sabe dónde plantar un cuchillo de forma precisa para generar una muerte limpia. Al mismo tiempo, vemos la primera vez que el simbionte libera la furia. Poco antes de que Peter se desvanezca, el simbionte sale de Harry y se une a su potencial huésped definitivo. Parece indicar que ya le echaba el ojo a Spider-Man desde antes. Se lanzaba de forma agresiva contra él, incluso con un toque ligero. Comenzó a replicar la araña del traje en Harry. Me he dado cuenta que esta criatura es más inteligente de lo que pensamos, incluso desde el inicio del juego. Sabe que traspasarse a Peter de inmediato solo provocaría que lo extraigan y posiblemente destruyan. Por lo que esperó un momento donde nadie negaría que el hombre araña necesitaría ese traje. Y para cuando quisiera volver, ya sería tarde. Solo el Dr. Connors podría separarlos, pero desgraciadamente Craven lo transformó en el lagarto. Lo que prolonga su conexión y da tiempo al alienígena de conectar con su huésped de tal forma que éste comienza a referirse como nosotros. Entre tanto, el cazador no solo descubre la debilidad del simbionte, las frecuencias altas, sino que nota que es más que un traje. La forma tan agresiva y ruidosa en la que reacciona la campana le hace pensar que eso es lo que están buscando. Recuerden que éste ya había estudiado a Spider-Man y aún así al saber del simbionte iniciaría un nuevo plan muy interesante. Corromper al vecino amigable, pero ojo, no solo Peter, también haría el intento con Miles Morales. Tras una fuga en prisión, el cazador nota que Miles está muy obsesionado con Mr. Negative, el hombre que asesinó a su padre. Es por eso que busca matar dos pájaros de un tiro. Secuestra al compañero de Peter buscando que éste se enoje y llegue a matar, pero con un plan de respaldo. Hace que Miles confronte a la persona que le quitó a una de las personas más importantes de su vida. Sin embargo, la jugada no sale como esperaba. El joven arácnido se resiste a la corrupción e incluso libera a Martin Lee. Y gracias a esto, el que antaño fue uno de los grandes villanos de la primera entrega, inicia su camino de redención. Llega el momento de ver a Peter confrontar al cazador y ojo, la búsqueda le tomó un poco de tiempo por lo que su contacto con el simbionte comenzó a manchar su mente, considerando ahora sí asesinar a Craven. Todo mientras se aleja de Harry, tanto que éste cree que lo ha abandonado, incluso revelándole que no le devolverá aquello que lo mantiene con vida. Obvio como el joven Osborn no sintió esa obscuridad al portar el simbionte, éste piensa que es el mismo Peter quien de forma egoísta lo está dejando a su suerte y morir. Algunos se han preguntado por qué Harry no se comporta mal cuando utilizaba el traje, mi interpretación es que hay dos motivos. El primero y más obvio es que éste no era el portador que estaba buscando para iniciar su invasión, y el segundo es que se estaba conteniendo. Craven deseaba liberar a la bestia, por lo que de forma indirecta comienza a presionar a Peter, justo como hizo con Miles. De hecho, salvo la persecución de la ciudad, no interviene en la pelea con Lizard, como si esperara ver quién sale victorioso. Tras eso, no vuelve a buscar a Connors, porque su atención ya está postrada sobre el cabeza de Red. Conforme los sentimientos de frustración y desesperación sacan a Peter de sus casillas, el simbionte aprovecha para entrar más en su cabeza, y Craven parece haberlo notado. Ya que cuando se vuelven a encontrar, el cazador hace enfurecer tanto como puede a Spidey, y ojo, eso a su vez está liberando más a Venom. Esto lleva al héroe a un punto sin retorno donde está listo para acabar con su enemigo, pero Miles interviene, y poco antes de que la conexión se completara, logra quitarse el simbionte. El problema es que antes de poder destruirlo, Harry interviene, molesto y creyendo que su mejor amigo lo traicionó, se une al disfraz, quien al saber que esperaba destruirlo, se desata por completo, y el joven Osborn crea al gigantesco Venom. Un ser que resulta ser todo lo que Craven estaba buscando, y es por eso que aparece en Times Square para confrontar a su creación. Finalmente, encontró al rival que tanto estaba buscando. Pide las gracias, y de forma salvaje, el simbionte se come su cabeza. La conexión de esta criatura con sus huéspedes es muy interesante. Parece liberar los pensamientos negativos de tal forma que el portador siente que libera todo lo que se está guardando. Es así como manipula a Harry, hablándole desde su consciente con la voz de su madre, haciéndole creer que su meta original de curar al mundo, se convierte en una invasión de babosas negras, donde quieren que todos se sientan tan bien al poseer al simbionte. Sin embargo, esta criatura es cruel, y en forma de burla se llama a sí mismo Venom, pues su objetivo no es purificar como hizo creer a su compañero, sino envenenar. Y ya es tarde, la mente de Harry está llena de dudas, dando paso a que la criatura haga todo lo que quiera. Esto da paso al enfrentamiento con Scream, o sea, Mary Jane poseída por este monstruo. Lo interesante del combate es que mientras Peter trata de eliminarlo, se revelan los sueños y frustraciones de la pelirroja. Pues esta se encuentra en un trabajo que detesta para poder mantener económicamente a la pareja, y lo hace escribiendo sobre Spider-Man, un sujeto egoísta que solo quiere demostrar que es mejor que todos. Pero, ¿realmente lo está pensando o es el simbionte contaminando sus pensamientos? Esto realmente no importa, porque Peter reflexiona sobre ello, y juntos parece que logran retirarle la sustancia del cuerpo. Reconoce las fallas que está teniendo en la relación, y es que ser pareja de un superhéroe no parece ser cosa fácil. Sacrifican tanto en el entorno personal para que otros estén a salvo, que uno no piensa cómo se sentirían realmente sus seres queridos al notar su ausencia, como pasa con algunos policías en el mundo real. Somos humanos y no podemos evitar sentir ese tipo de detalles. La chica logra retirarse al simbionte, y con esto descubrimos que este solo se irá si el portador lo expulsa de su mente, cosa que parece complicada. Peter y Mary Jane necesitaron la ayuda del otro para lograrlo. Mientras estos dos resuelven su relación, Venom desata el caos en la ciudad. Pero parece que hay esperanza, pues el Dr. Connors revela que aunque se quitó el traje negro, algo del extraterrestre quedó dentro de Peter, por lo que deben retirarlo. Quien ayuda a hacer esto resulta ser el mismo Mr. Negative, quien para compensar que los arácnidos lo ayudaron, les brinda apoyo. Se dispone a entrar en la cabeza de Peter junto a Miles, y librarlo de aquello que lo atormenta y de lo cual se está aferrando el simbionte. Dentro de su cabeza notamos como en el fondo nuestro carismático y burlón Spidey se siente frustrado por atrapar criminales que más tarde saldrán a causar más dolor. Sintiéndose culpable de no poder hacer nada más, a lo que el simbionte en su cabeza responde con asesinarlos a todos. No es lo que Peter piensa, pero en el fondo siente que sería una solución definitiva. Más o menos como un pensamiento involuntario, cosas que tú estás seguro que no harías, pero pasan por tu mente porque así es la cabeza. Hay un momento que me gustaría destacar. Vemos a Miles sufrir los golpes que poco a poco hunden a Peter en la desesperación. Esto hace referencia al tráiler de 2018, donde la tía May con sus palabras ayudan a que el héroe se levante más fuerte. Pero aquí no pasa eso, solo golpean y este cae, para encontrarse con aún más criminales en el fondo. Podemos interpretar que es porque May murió y esa motivación para seguir se perdió, o quizá la cambió dentro de su cabeza. Tiene sentido considerando que siente una enorme culpa por su muerte, siendo aquello de lo que el simbionte se está alimentando en su cabeza. Y lo vemos dentro del capullo que el extraterrestre trata de proteger. Es por eso que la criatura lo eligió en primer lugar, para aferrarse y que a este le costara aún más que a otros liberarse. Mr. Negative se decide a eliminar la barrera alienígena que corrompe a Peter, momento donde Miles parece dispuesto a seguir adelante y no permitir que ese dolor que le atormenta lo envuelva. No perdona a Martin, pero sí deja claro que pasará página y le dará la oportunidad de redimirse, mostrando lo mucho que creció desde el primer juego y que, aunque de forma indirecta, sigue aprendiendo de su mentor y los errores que cometió para ser mejor tanto como sea posible. Esto libra como reacción el traje de Anti-Venom, un disfraz que puede purificar simbiontes, aumenta las capacidades físicas de Peter y, más importante, no cuenta con ningún tipo de control sobre el portador. Es momento de confrontar a Harry, mismo que por su enfermedad y debilidad no tiene la fuerza para hacer frente al simbionte como los demás. Esto le permite a Venom desatarse en la batalla final. Porque, ojo, no solo es porque Peter entró en conflicto con su mejor amigo, la criatura también se siente abandonada y traicionada. Haciendo el combate final algo brutal, aunque, como sabemos, el héroe sale vencedor y logra destruir la piedra que permitía la reproducción de los simbiontes. Harry termina en coma y Norman parece frustrado y enojado con Spider-Man. El personaje aparece poco durante la campaña, pero vemos como la cara del multimillonario cambió por completo. Parece muy preocupado por su hijo y no quiere perderlo. Recordemos que fue su búsqueda por una cura, aquello por lo que creó el aliento del diablo, por lo que hasta ahora el relato nos ha contado como este hombre no quiere perder a su primogénito, como lo hizo con su esposa. En el primer juego quedó implícito que su rol como alcalde fue para conseguir permisos y poder suficiente para tener las capacidades de hacer pruebas en la ciudad sin impedimento del aliento del diablo. La secuela solo trata de otro de sus experimentos saliendo terriblemente mal. Y parece tendrá consecuencias, pues al ver a su hijo en coma sin posibilidad de despertar, a este hombre sin nada que perder solo le queda una sola cosa, vengarse de Spider-Man por no cumplir su promesa de traer a su hijo con vida. Si bien parece algo exagerado que Norman reaccione así ante Spidey sabiendo que en realidad lo mantuvo con vida cuando la solución era matarlo, por lo visto la psique del empresario ya está presentando dificultades, preparando el terreno para la llegada del Duende Verde. Para cerrar la historia vemos a Peter iniciando su emprendimiento con la misma fundación que habría hecho con Harry, donde su deber sería encontrar soluciones sustentables para todo el planeta. Pero este iniciará desde su cochera y solo, por lo que debe tomar una decisión. Es momento de que Peter Parker, al menos por un tiempo, se tome un descanso de Spider-Man. Debe atender asuntos personales y eso incluye a Mary Jane. Es por eso que le pide a Miles que se encargue de la ciudad por un tiempo. El chico, aunque joven, aprendió mucho de su mentor y a lo largo de la historia fue capaz de colaborar para sacarlo de dificultades. Recordemos que Peter le tocó una parte solo y Miles pudo aprender de alguien con mucha experiencia. Es así como ambos héroes se dividen por el momento para encargarse de sus vidas. Esta nueva carga de responsabilidad le permite al chico completar su ensayo de ingreso a la universidad. Aunque a pesar de todo, una última bomba parece estar cerca. Se viene el capítulo final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!